En estos momentos amigos vengo nuevamente donde Doña Gerarda Quiero llegar para ver en qué la encuentro Allá está Lupe sentada casi para allá ¡Ah no! ¡Nombre! No, pero no. ¿Cómo que estamos? ¿Me está vigiando usted o la vigiando yo a usted? O sea que Doña Gerarda solo se cambia para cuando venimos Usted tiene que andar cambiada Doña Gerarda, es bien limpia todo el tiempo O sea yo le dije que... ¡Ah no! Pero ya está para ganarnos ¡Ah no jodas! ¡Ah no jodas! O sea yo le dije que... ¡Ah no! Pero ya está para ganarnos ¡No! ¡Aplauso! ¡Doña Gerarda está curando! ¡Aplauso! ¡No! ¡No jodas! ¡No hombre! En estos momentos amigos vengo nuevamente donde Doña Gerarda Quiero llegar para ver en qué la encuentro También el día de hoy me vine de... O sea de incógnito ¿verdad? Entonces vamos a ver en qué la encuentro ¿verdad? No tengo nada preparado y solo quiero llegar para ver en qué la encuentro Así que acompáñenme Lo que pasa es que esa viejita es lista ¡Ja! Ya tiene abierta la puerta No, ya no vio creo yo Tiene abierta la puerta ¿no? Y la otra es que nos vayamos allá por atrás Aquí pasamos Solo me voy Vamos a tirar aquí por detrás de la calle Ahora que hay intención alco Oiga No, ahorita no más ha sentido Pero si yo que son mal colectivo Voy a avanzar aquí ¡ے瞬静! ¡Habierta la ventana! Puerta Ya está Lupe sentada casi para allá Venga por este lado Por aquí Dele Por aquí No sé, está Está sentada Está sentada amor No Espera Está dormida No sé, está dormida Pase la carrera aquí que no lo mira Lupe ¡Corre! ¡Corre! No sé, no sé No sé, no sé, no se trata No sé No sé, no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!